Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho de la mañana con nueve minutos. Ayer en este espacio de noticias dialogamos con Alberto Acosta Burneo de análisis semanal sobre la expectativa que había respecto de la fijación de las tasas de interés. En primeraplana.com, www.primeraplana.com.es se publicó un resumen de la entrevista de ayer que daba cuenta de las declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo que decía que entre 2007 y 2019 el número de créditos que otorgó la banca a los ecuatorianos se redujo en 0,6% cada año. Así, aunque subieron los montos, alertó que los techos a tasas de interés lo que provocan es explosión financiera. Es decir, que provoca que cada vez existan menos beneficiarios de créditos porque los expulsaron del sistema. Esto es exclusión financiera, menos créditos para las personas, dijo. Por ello explicó que cuando el gobierno fija la tasa de interés por debajo del costo del mercado, cae la oferta y aumenta la demanda. Así aparecen otros mecanismos para restringir el acceso a créditos. Y frente a este escenario, el economista Acosta Burneo mencionó que sí se pueden fijar las tasas de interés, pero el origen de la tasa es ver si hay la cantidad de ahorro para prestar. Esa fue, digamos, un resumen de lo que señalaba Alberto Acosta Burneo en la mañana frente a la expectativa. De lo que se iba a conocer en horas de la tarde. El portal Primicias publica un resumen del anuncio de ayer en la tarde del Banco Central y de la Junta de Regulación Financiera. Tasas de interés máxima se ajustarán según las condiciones económicas del país. Una nota de la colega Gabriela Cova que dice, las tasas de interés activas máximas de ocho de los trece segmentos de crédito disminuirán desde el uno de enero del dos mil veintidós. Así lo dieron a conocer los representantes del Banco Central y de la Junta de Política Financiera en una rueda de prensa para explicar la nueva metodología de cálculo de las tasas de interés para el sistema financiero nacional. La fijación de las tasas de interés se ha hecho de manera técnica y transparente, afirmó Paulina Vela, presidenta de la Junta de Política Financiera. Los ocho segmentos de crédito en que las tasas de interés activas máximas o techos se reducirán son productivo empresarial, productivo pymes, consumo, microcrédito minorista, microcrédito acumulación simple, microcrédito acumulación ampliada, productivo corporativo e inmobiliario. ¿Cuál es el análisis de un especialista en la materia? Y por eso lo hemos invitado para tener inclusive un contraste, una visión diferente a lo que ayer planteaba el economista Alberto Acosta Burneo. Nos acompaña Juan Pablo Jaramillo, él es consultor económico y visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenido Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo está Fabricio? Qué gusto saludarle, qué gusto saludar también a Belkis y a quienes todos los que nos escuchan. Bueno, digamos que el anuncio que ha hecho el Banco Central trajo mucha expectativa, pero poco impacto. La verdad es que las tasas se redujeron mínimamente y podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Del productivo empresarial, por ejemplo, pasó del 10.21% al 9.89%, es decir, una reducción de apenas del 0.32%. En el productivo Pymes pasó del 11.83% al 11.26%, una reducción del 0.57%. La tasa de consumo pasó del 17.30% al 16.77%, una reducción del 0.53%. Entonces, es decir, la disminución en las tasas de interés realmente fue mínima. El Banco Central, la Junta de Política Monetaria, con meses de anticipación decía que se preparaba para este cambio metodológico en el cual sí va a haber un cambio significativo en las tasas de interés, pero la realidad es que no vemos ese cambio significativo en las tasas de interés. La regulación dice que las tasas de interés se evaluarán a revisar de aquí a seis meses más. Es decir, tendremos estas tasas que son realmente muy similares a lo que ya teníamos antes, por lo menos seis meses más. Correcto. Ayer, Alberto Acosta Burneo, justamente, y a propósito de lo que daba lectura Fabricio, daba cuenta de que los techos a las tasas de interés no hacen más que generar exclusión financiera. ¿Coincidimos en esta lectura? Yo creo que existen otros mecanismos que excluyen a la población del mercado financiero. Y usted pongase a pensar que, digamos, en el Ecuador, solo la mitad de la población accede a servicios financieros. Y esto se da, por ejemplo, porque muchos bancos, cuando usted abre una cuenta de ahorros, le piden que haga un depósito de 200 dólares. Entonces, gran parte de la población no tiene los recursos para y no encuentra, digamos, un beneficio de abrir una cuenta bancaria. Entonces, digamos que por eso gran parte de la población está excluida de los servicios financieros. No pasa necesariamente por el tema de... Existen algunos costos de transacción que también son demasiado altos en el Ecuador. Es decir, en el Ecuador a veces nos cobran por transacciones electrónicas, otras veces nos cobran por sacar dinero del cajero. Entonces, cuando uno tiene estas restricciones, el acceso o el incentivo para estar dentro del sector financiero se vuelve pobre. También tenemos, y bueno, esto viene asociado también, digamos, a las entrevistas anteriores que usted, Fabricio, tuvo. Tenemos una precariedad laboral que es importante. En el Ecuador apenas 7 de cada 10 personas tienen un empleo seguro. Tienen un empleo, sí, adecuado, por decirlo así. Entonces, es claro que esas son las personas que son sujetos de crédito. Las otras personas no son sujetos de crédito porque no tienen una estabilidad laboral. Pero esta decisión en el contexto que ha sido anunciado ayer, Juan Pablo, ¿es una decisión potente de la Junta o no? No, no, es como yo le decía, es un anuncio que vino con, digamos, fue anunciado por meses, se dijo que iba a haber un cambio drástico en la fijación de las tasas de interés y vemos que los impactos son marginales, son apenas de 0.5%, de 0.3%. Pero se podía en la práctica reducir aún más la tasa de interés o no, en la práctica digo. O sea, porque digamos, puede ser muy políticamente vendible o políticamente correcto hablar de una reducción de las tasas, pero en la práctica, ¿era posible? Por supuesto que sí, Fabricio, porque estamos hablando que el sector financiero capta recursos entre el 4% y el 7%, dependiendo del plazo en el cual están estos depósitos. Pero termina colocando a tasas del 16%, 17%, incluso en el microcrédito, hasta el 22%, 23%. Entonces, el spread bancario es sumamente amplio en el Ecuador y esto implica que sí existe un gran margen para bajar esa tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces premiamos incluso hasta la ineficiencia en el sector bancario. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Banco Central han dicho que parte del cálculo de cómo operan las tasas de interés tiene que considerar los costos operativos. Y esto implica que si existe una banca totalmente ineficiente, estamos premiando la ineficiencia porque estamos calculando dentro del costo del crédito su ineficiencia. El portal Premises hace referencia a propósito de este tema a un criterio del gerente del Banco Central. Refiero textualmente. Al ser consultado sobre la meta de aumentar la inclusión financiera y la posibilidad de liberar las tasas de interés, el gerente del Banco Central dijo que para eso se necesitan reformas. Se debe reformar el Código Monetario y Financiero que establece la obligación de fijar un sistema de tasas máximas. ¿Por dónde iría? Bueno, sí, definitivamente para hacer ese tipo de cambios hay que cambiar la normativa legal. Bueno, de hecho, ya vimos que ya cambió parcialmente la normativa financiera en esta última reforma que tuvimos, esta reforma tributaria. Topó reformas del Código Monetario. Por ahí, por ejemplo, digamos, se cambiaron algunos incentivos. Las personas que tenían depósitos a más de 360 días anteriormente no pagaban impuesto a la renta. Por ejemplo, se redujo a 180 días. Entonces, uno debería preguntarse qué es lo que buscan estos cambios en la normativa. Lo que buscan estos cambios en la normativa no es incentivar el ahorro a largo plazo, que eso efectivamente incentivaría a que exista más crédito a largo plazo, que eso es lo que deberíamos buscar, sino que están incentivando el crédito a corto plazo, porque las personas que hoy hacen un depósito ya a 180 días no tienen que pagar, digamos, impuesto a la renta por los rendimientos que se generen. Cuando esa exclusión o esa extensión antes era para recién los 360 días. Entonces, digamos que no existe mucha coherencia entre lo que anuncian las autoridades y finalmente lo que terminan después implementando ya como política pública. Estábamos señalando justamente esta reducción de las tasas de interés activas en estos ocho segmentos. Pero ¿qué pasa con los otros segmentos que justamente constan dentro del esquema? Educativo, educativo social, vivienda de interés público, vivienda de interés social, inversión pública. Las tasas máximas vigentes se mantendrán. ¿Cómo leemos esto? O sea, reducimos por un lado, usted señala, la reducción no es significativa, no es lo que se, digamos, estaba en el radar, pero por otra parte se mantienen las tasas máximas para los otros segmentos. ¿Cómo le ve, Juan Pablo? Bueno, como lo vemos es que la política pública finalmente no cambia demasiado. Seguimos aplicando la misma política que hemos venido aplicando en los últimos años. El tema de la fijación de tasas de interés por segmentos tiene un grave inconveniente desde mi perspectiva. El inconveniente vendría dado a que cuando uno fija las tasas de interés por segmentos, los bancos tienen incentivos para colocar el crédito en los segmentos donde es más rentable. Y eso usualmente es el consumo. Por ejemplo, el consumo. Y por eso en el consumo la tasa es más alta. Correcto. Digamos, para los bancos tienen un incentivo mucho más alto, ligado, digamos, a que van a tener una rentabilidad mayor, en colocar en el segmento del consumo cuando deberían, digamos, estar colocando más en el segmento productivo para que la economía pueda moverse. Alberto Costa Burneo hablaba de la eliminación de los techos, o sea, una liberalización total. Yo le decía ayer, el país está preparado para eso. Digamos, cuando yo hablo de liberalización en el ámbito económico, lo primero que se me viene a la cabeza es la experiencia del 94 al 99. O sea, en el 94 hubo una ley de general de instituciones del sistema financiero que claramente liberalizó al sector. Y todos sabemos lo que pasó cinco años después. Sociedades financieras pequeñitas que tuvieron la chance de transformarse en bancos, sin tener el suficiente patrimonio y líquidas, y no lograron capear el temporal, el coletazo económico de la crisis del 99. Es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho de liberalización. Y le preguntaba ayer a Alberto Costa Burneo si el Ecuador está preparado para liberalización en el ámbito de las tasas de interés. Yo le pregunto a usted, ¿esta idea de liberalizar es correcta? ¿Se podría llegar en algún momento, tal vez no hoy, pero en algún momento habría que apuntalar eso, Juan Pablo? Yo creo que no podemos hablar de liberalización en un mercado sumamente concentrado, en donde cuatro o cinco bancos tienen el 80% del mercado. Estamos hablando prácticamente de un oligopolio. Entonces, una liberalización no es que llegaría a que exista efectivamente más competencia, y por ende no es que llevaría a que las tasas de interés se reduzcan. Me parece que, digamos, es errada esa interpretación que hace Alberto Costa. Me parece a mí que más bien lo que se debería tener es una regulación mucho más inteligente. ¿Qué implica una regulación mucho más inteligente? Justamente regular a dónde se está direccionando el crédito. Es decir, deberíamos estar y tener mínimos de colocación de crédito en el sector productivo, que es finalmente donde se necesita más crédito. Porque si todo el crédito simplemente va al consumo o simplemente va al sector, por ejemplo, de compra automotriz, primero estamos teniendo un impacto en importaciones sumamente grave. Es decir, estamos endeudando a la población para que finalmente hagan importaciones, importaciones de consumo principalmente. Y segundo, no estamos, digamos, abaratando el costo del crédito para el sector productivo, que es lo que nos daría en el largo plazo mayor competitividad. Y hacia allá es donde deberían ir, digamos, las reformas que se hagan en el sistema financiero. Es decir, no hacia una menor regulación, sino hacia una regulación mucho más inteligente. Correcto. ¿Querías cambiarle de tema? Dale con el siguiente tema, Belkis. Sí, bueno, hemos ocupado la mañana un poco para analizar el anuncio de la noche de allá respecto del incremento del salario básico unificado a 425 dólares para el próximo año a partir del 2022. Hemos tenido las lecturas desde el sector sindical, también del sector empresarial. Nos gustaría también tener una mirada desde su punto de vista. Bueno, yo creo que hay que diferenciar ahí dos temas, ¿no? Lo político y lo económico. Desde lo político creo que esto viene dado por un ofrecimiento de campaña que hizo el presidente Guillermo Lazo, que en su momento también fue cuestionado, también un momento dado se le dijo que eso era demagógico, que las condiciones del país no necesariamente, digamos, eran las acordes para hacer un incremento de esa magnitud. Y lo otro viene ligado, digamos, más ya en el tema económico, de saber cuál va a ser el impacto de esta subida de 25 dólares en el salario mínimo, que realmente termina, digamos, impactando sobre una parte de la población muy parcial. ¿Por qué? Porque en el Ecuador 7 de cada 10 personas no tienen un trabajo fijo, no están en una condición de formalidad, por decirlo así. ¿Plen empleo? Sí. La cifra que usted planteaba cuando analizaba el tema de la tasa de interés, ¿no? También, es que todo está ligado, ¿no? En economía digamos que todo está ligado, ¿no? Entonces, lo que sucede en el mercado laboral termina incidiendo en el mercado financiero, lo que incide en el mercado financiero en el laboral, por eso digamos que no es tan fácil, digamos, ver cuáles van a ser los impactos de esta medida. Pero bueno, digamos que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, y dentro de los que tienen también un empleo formal hay una porción que también ya gana más allá de los 425 dólares. Entonces, esas personas tampoco no se van a ver impactadas por este aumento en el salario, ¿no? Yo creería que más o menos esto terminará impactando en un millón de personas, de un total de más de 8 millones de personas que están en la población económicamente activa. Y esas son las personas que probablemente tal vez sí tengan acceso a un mayor consumo. Eso se podría decir que probablemente tenga algún impacto sobre la economía, pero también hay que ver los otros impactos, los impactos negativos. Los impactos negativos podrían estar asociados a justamente el hecho de que se vuelve mucho más difícil la generación de empleo adecuado, de empleo formal. En el Ecuador, de hecho, solo tenemos 1.863.000 personas que están trabajando en relación de dependencia y que están asegurados a la seguridad social. Y esa cifra no ha variado drásticamente en los últimos meses. De hecho, desde que el presidente Guillermo Lazo asumió la presidencia, apenas han generado 61.000 empleos de manera formal. Es decir, por medio de registros administrativos, que es la forma correcta de medirlo. Y todo esto, digamos, usted señala una máxima. En economía todo está ligado. Le voy a ligar adicionalmente la reforma tributaria, que ya se comenzó a sentir con el tema del IVA, pero que se va a sentir con más fuerza a partir del 1 de enero con el tema del impuesto a la renta. ¿Cómo le atamos este tema adicional? La vigencia de la reforma tributaria, que yo sí creo que termina golpeando a un segmento importante de la economía. Nos dicen, no, no es el segmento mayoritario, pero es un segmento de la economía que mueve justamente recursos, porque estamos hablando del sector de profesionales de este país. Juan Pablo. Sí, justamente, Fabricio, digamos, no se puede hacer esa distinción y decir, no, solo estamos afectando al 4%, porque ese 4% está ligado igual con el consumo general en la economía. Y aquí, digamos, cuando se está grabando de manera mucho más alta al mismo segmento de la población que ya venía siendo grabado, simplemente se está concentrando un efecto de esta reforma tributaria en las mismas personas que antes ya pagaban impuestos. Entonces, esto, digamos, es cuestionable desde ese punto de vista. Es cuestionable también el hecho de que en el Ecuador tenemos una serie de ineficiencias. Es decir, la CEPAL, por ejemplo, calcula que al año el Ecuador pierde alrededor de 7 mil millones de dólares entre evasión, elusión y, digamos, unas exenciones tributarias que no tienen ningún sentido. Entonces, hubiese sido muchísimo mejor una reforma tributaria, porque de hecho el Ecuador necesita una reforma tributaria donde efectivamente se recauden más recursos que justamente combatir la ilusión y la evasión antes que concentrarse en subir los impuestos a esa porción de la población que ya paga impuestos. Es decir, o sea, el gobierno optó por lo más fácil, por lo más cómodo, cuando no eso no era lo correcto. Hagamos entonces un resumen. A ver, tenemos salario básico que beneficia a un segmento de la población, pero claro, habrá que ver en la práctica qué efectos tendrá en el sector empresarial en la dinamización de la economía. Dos, tasas de interés que lo tocamos con usted con estas consideraciones. Tres, reforma tributaria. ¿Cómo todo esto va a confluir a partir del 1 de enero del 2022, Juan Pablo Jaramillo? Yo creo que hay muchos anuncios, pero el impacto va a ser muy pobre y lo podemos ver por las previsiones de crecimiento económico. El Ecuador en el 2020 decreció 7.8%. Este año, en teoría, estaríamos creciendo 3.5%, que de hecho no es crecimiento, es un rebote natural que tiene la economía, y al siguiente año estaríamos creciendo 2.5%. Es decir, ni siquiera en los siguientes tres años lograríamos alcanzar el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, es decir, el nivel de producción que teníamos en el 2019. Y si a esto le sumamos el crecimiento de la población, porque la población cada año crece alrededor del 1.6%, 1.7%, es claro que existe un empobrecimiento de la economía ecuatoriana y es claro que las medidas que se han tomado no han logrado que la economía se recupere. Usted ve qué sucede con las economías vecinas, Chile, Colombia, Perú. Ellos tienen crecimientos que prácticamente en un año ya están recobrando el nivel prepandemia. Ellos tienen crecimientos del 6, 7, incluso a veces hasta del 10% en el 2020, con lo cual, en el 2021, con lo cual prácticamente ya recobraron, digamos, esa caída que todos los países efectivamente tuvieron por efectos de la pandemia. En el Ecuador eso no ocurre porque tenemos una restricción sobre el consumo, una restricción sobre el consumo ligado, digamos, también a la política fiscal que está implementando el gobierno, una política fiscal de reducción del gasto. Ha habido en los últimos años una política fiscal de reducción del gasto que impacta también sectores sociales como lo es la educación, la salud. Preguntémonos, ¿por qué no se aprobaron los presupuestos 2021 y 2022? Porque efectivamente esos presupuestos traían reducciones en educación, reducciones en salud. Entonces, el gasto público también se está reduciendo y eso hace efectivamente que exista menos consumo en la economía, al existir menos consumo existe menos producción y al existir menos producción existe menos empleo. Juan Pablo, rápidamente, a esto también habrá que sumar ya para el próximo año la llegada a la Asamblea de esta propuesta en materia laboral. Sí, se ha anunciado, digamos, una propuesta en materia laboral si es que vendría a ser la misma de la primera ley que se envió que nunca fue tratada por la Asamblea porque trataba diversos temas y no cumplía con este criterio de unidad de la materia estaríamos hablando de cambios sumamente radicales en el sector laboral. Yo creo que esa, digamos, es una reforma que políticamente es inviable. Políticamente es inviable tener dos códigos laborales coexistiendo al mismo tiempo. O sea, lo lógico debería ser reformar el actual código de trabajo y no poder una ley adicional. Correcto. Es que es totalmente ilógico. ¿Cómo usted podría, digamos, tener, por ejemplo, dos códigos penales que coexisten al mismo tiempo o dos códigos comerciales que coexisten al mismo tiempo? En el ámbito laboral es exactamente lo mismo. Uno no puede tener la normativa A para un sector de la población y la normativa B para otro sector de la población. Eso es totalmente discriminatorio. Eso no genera seguridad jurídica. Eso, digamos, es una estrategia totalmente inadecuada si es que esa es la que estaría adoptando, digamos, el presidente de la República. Que, bueno, ahora veremos efectivamente cuando envíe la reforma, ¿no? Habrá que hablar del contenido como tal, claro. Porque, claro, si es que, digamos, estamos analizando en función de lo que alguna vez envió y que fue rechazado por el CAL, sí, sería, digamos, una reforma laboral que no tiene ni pies ni cabeza. Correcto. Y eso es lo que se viene. Gracias, Juan Pablo, por el tiempo y por el aporte para el debate. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias, Belki. Siempre es un gusto estar aquí. Muy gentil a Juan Pablo Jaramillo, analista económico con una visión distinta. Ayer tuvimos a Alberto Acosta Burneo. Hoy a Juan Pablo Jaramillo. Visiones distintas sobre el tema tasas de interés, que fue la parte central de nuestra entrevista. Y, obviamente, aprovechamos la experiencia, el conocimiento en materia económica de nuestro invitado para abordar los otros temas de la coyuntura, el aumento del salario básico, la reforma laboral, la reforma tributaria también que está en vigencia. Les dejo ahí para el debate público. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.